Imágenes que nos envía gentilmente nuestro colega Marcelo Lavallén de Playrec Televisión para lo que sucedía en el estadio Emiliano Cairesi de Pico Fútbol, el estadio olímpico Pico Fútbol recibía a All Boys de Trenel con arbitraje de Martín Guar, habíamos visto el ingreso de los equipos y también de la terna arbitraria. Triunfo de la visita, ganó All Boys de Trenel por tres tantos contra cero sobre Pico Fútbol Pico Fútbol que lo hacía con Mendicoa, Rodríguez y Canoves, Valiglota, Belendier, García y Ponce Herrera, Lucero, Pérez, Lunas y Melado y el actor técnico Marcelo Funes Olboy lo hacía con Velasco, Arribón y Lovera y Basalo, Papadini, Carmelín, Morales, Esteban Carmelín, Torres y Díaz y Espada el técnico Julio Beltramino. Un primer tiempo como habíamos con muchas llegadas por parte de la visita, mucho esfuerzo por parte de Leo Rodríguez el alquero Pico Fútbol para tratar de evitar la caída de Subaya que obviamente después no pudo con los que si fueron goles y tenemos oportunidades de Olboy de Trenel para definir y como decíamos Leo Rodríguez que le evitaba la caída de Subaya. a los 37 minutos el envío largo de Kevin Arregone para la llegada entonces y por arriba de Leo Rodríguez de Esteban Carmelín para poner entonces de esa manera ahí sí la apertura del marcador como decíamos quien tenía la llegada más clara era la visita y ahí se concretaba en la red entonces la apertura del marcador para el equipo de Julio Beltramino Pico Fútbol que lo buscaba la pelota que se iba por arriba el travesaño tratando de conseguir el empate un allí que prácticamente la encontraba el arquero Velasco y ahí teníamos entonces el final del primer tiempo terminaba así entonces uno a cero y todo se iba a definir en la segunda etapa vemos entonces las imágenes del segundo tiempo Olboy que toca, toca y toca y Leo Rodríguez una vez más que evita otra caída de Subaya pero en el córner nada pudo hacer para tres minutos apenas de juego Alejo Morales cabeceaba el centro enviado por Esteban Carmelín y de esa manera ponía el segundo tanto nada que hacer así para Leo Rodríguez que queda un poquito lejos de la llegada de la plata que se iba a meter mansamente en el arco otra tapada más la figura prácticamente el partido el arquero de pico fútbol que iba nuevamente sobre el palo izquierdo su palo izquierdo iba a tratar de de sacarla y otra que también termina dando en la base del poste pero Esteban Carmelín iba a colgar la pelota prácticamente en el arco del local para poner entonces el 3 a 0 había evitado la caída de Subaya a Leo Rodríguez unos minutos antes pero volvó a tener que tocaba tocaba para llegar entonces al tercer tanto y definir entonces el partido que lo ataque rozaban el travesaño ingresaba y ponía entonces el 3 a 0 decíamos los autores de los goles entonces Arejo Morales Nicolás Carmelín que anotaron en el segundo tiempo y Esteban Carmelín que había anotado en la primera etapa para el triunfo entonces de Olvoy de Ternero y un expulsado se iba a ir a los 68 minutos Miranda en Pico Fútbol Hermida iba a errar un penal para Olvoy a los 81 minutos y y después Gutiérrez también iba a desviar un penal para Pico Fútbol dos penales cerrados de esta manera el partido entonces final para el triunfo del Bois de Ternero 3 a 0 sobre Pico Fútbol